Julián Ramírez es un chico que ha pasado 19 años de su vida en la oscuridad. Desde muy pequeño se dio cuenta que crecía de una manera extraña, muy diferente a todos los demás. Su piel tornaba cada vez más escamosa, como la piel de un cocodrilo. Los niños me tenían asco, esto que los otros me hacían, me hacían bastantes cosas que a mí no me gustaban, a veces me ponía a llorar, ya no me daba daño a la escuela, ¿por qué? Porque ya no soportaba que me hicieran así. La gente me preguntan, mire usted, Julián, ¿usted no le da asco al patojo que es el sobrino de Tereso? No le digo yo. Neemías intentaba llevar una vida normal, pero no soportaba los cambios de temperatura ni las burlas a los que era sometido por su apariencia. Yo quisiera trabajar, todo eso, pero no puedo ir a trabajar porque eso me afecta y me da picazón más, pero por la gracia de Dios aquí estoy vivo. Pero el dolor por la discriminación que ha vivido por parte de la gente es mucho más profundo. Sus mismos padres no soportaron tener un hijo con una condición especial. La madre lo abandonó y su padre lo quería ver muerto. Esa nena ya no es mío, anda a tirarlo al río, un vivo con vos y si no, no, así que le dijo a mi hijo. Y a los pocos días de que lo estaba vendiendo en el mercado. Así, ante el desprecio de los padres, doña Julia, quien ahora tiene más de 70 años, decidió adoptarlo y luchar por él, aún sabiendo que el pequeño tenía incluso dificultades para caminar. Cuando estaba pequeño, la mano le mantenía todo envuelto con trapo, le chaguiteaba todo. Es tanta la fe de doña Julia que considera que el desarrollo de Neemías es un milagro. Es un milagro de Dios que él volvió a enderezar otra vez las manos, se le cayeron todas las uñitas, todas las uñas se le cayeron de las manos y de los pies. A pesar que Neemías ha sufrido de discriminación y marginación, uno de sus máximos sueños es ir a la escuela. Quiero estudiar, ir adelante, pues, porque yo no puedo yo estar aquí sentado, que me aburro, yo quisiera así hacer mis tareas, todo. Según los médicos, la enfermedad de Neemías es conocida como ictiosis y hay muy pocos casos registrados en Guatemala, aunque no tiene cura, sí podría mejorar. En el caso de Neemías, pues, se mira una piel muy reseca, ¿verdad?, y son capas muy gruesas, ¿verdad?, por lo que el tratamiento no puede parar, ¿verdad? Son pieles que necesitan tratamientos, pues, de por vida, ¿verdad?, porque son defectos congénitos y genéticos. Pero los escasos recursos de la familia Ramírez no les permiten ni siquiera consoñar e intentar una mejoría, por lo que están resignados a que viva con esta enfermedad. Y doña Julia está dispuesta a continuar apoyando a Neemías, así signifique ofrendar su propia vida.